Hola, buenos días Miguel, de nuevo estamos al pie de la pista central de esta yeguada Finca Maez aquí en el Rebollada en Sariego. Estamos con Cruz Maestres, la directora de esta yeguada que como tú comentas va a estrenar o estrena ya el primer quirófano para caballos de Asturias. Buenos días, ¿qué les ha llevado a montar este equipamiento quirúrgico? Pues en el año, en el noviembre del año pasado tuvimos un problema con un caballo y hubo que llevarlo a intervenirse a Madrid. El caballo finalmente falleció. Esto quiere decirse que si realmente el tiempo de viaje hubiera sido más corto, pues a lo mejor ese caballo habría podido sobrevivir perfectamente a esa cirugía y no con la condición física a la que llegó al hospital equino en Madrid. Entonces pensamos que había una necesidad importante y que otros muchos propietarios como nosotros se podrían encontrar en una situación similar, con un problema, con una urgencia equina y no tener un quirófano en una distancia razonable, pues nos planteaba la necesidad de que lo hubiera para atender a nuestros animales. Su yeguada recibió en diciembre del pasado año el premio Comarca de la Sidra por esa dinamización económica y social que están haciendo de esta zona de Asturias. ¿Qué creen ustedes que con este equipamiento tan novedoso, ese primer quirófano para caballos de Asturias, pueden aportar a la región? Hombre, yo creo que es un paso más para convertirnos en una región potente en el sector ecuestre, el no tener que depender de ninguna otra zona para poder ofrecer un servicio sanitario también para los equidos es importante y se viene a sumar a todo el esfuerzo que se está haciendo desde los comités organizadores para generar competición, a todos los criadores que están trabajando mucho en la cría del caballo de deporte español y de otras razas dedicadas a otras disciplinas y yo creo que se puede convertir Asturias en un referente muy importante dentro del sector ecuestre. Muy bien, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Aquí en Sariego, además de presentar hoy ese primer quirófano para caballos de Asturias, también se va a presentar su tercer concurso internacional de saltos de maeza, que se va a disputar en esta pista central del próximo 7 al 9 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!